Bienvenidos a todos, estamos en CISDED Internacional TV con el Dr. Selly. Dr. Selly, bienvenido. Muchas gracias, aquí con todos los amigos. Yo soy Edgardo Amilcar Selly, médico. Mis especialidades son hematología, inmunomatología de base. Hoy hago medicina regenerativa con múltiples temas, pero fundamentalmente me dedico a investigar sobre células madre, obtención y todo el desarrollo para los tratamientos médicos. Perfecto, doctor. Una pregunta, ¿qué es la inmunohematología? La inmunohematología es una rama de la que hago y en realidad es todos los trabajos con la sangre. O sea, yo trabajo tratando de aliviar los problemas sanguíneos y otro es cómo trabajo sacando sangre, poniéndola y obteniendo buenos resultados. ¿Cuáles son las nuevas células que están en desarrollo en su investigación? Bien, en este momento estoy trabajando sobre células de pequeño calibre que son netamente embrionarias propias. Con eso estoy trabajando para obtenerlas bien, separarlas, ponerlas en funcionamiento y obtener mejores resultados con los tratamientos que estamos desarrollando en Argentina para tratar de reparar el EPOC, problemas cardíacos y diabetes. Son grandes temas, pero posiblemente en la próxima van a tener noticias agradables. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, bienvenido, que está su casa CISDED y gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.